¡Hola, hola mi gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y yo estoy aquí como toda una locutora Ahora sí van a poder escuchar mi voz clara y perfectamente Oigan, no mentiras, lo que pasa es que sí he visto algunas fallitas en el tema del sonido, en el tema de las cámaras Estoy tratando de hacer otras cosas, yo creo que por eso han visto algunos videos en donde, ay, como que se ve raro o se escucha raro Pero todo esto es para hacer las cosas mejor, así que de verdad, ténganme un poquito de paciencia Ustedes saben que yo hago esto, pues así, muy empíricamente Yo no soy una experta en este tema y yo creo que así empezó este canal Con errores y con muchas fallas he ido aprendiendo y ahora quiero brindarles un mejor sonido Quiero hacer otras cositas, como por ejemplo estar más en vivo con ustedes mientras vemos algunos videos Entonces esa es la razón por la cual he estado ensayando por aquí y por allá varias cosas Inclusive compré mis cámaras y bueno, aquí estamos haciendo las cosas de la mejor manera Aquí estoy intentándolo Entonces, bueno, pues denme un poquito de crédito por eso, no me juzguen tanto Y espero que con esto ahora sí no puedan escuchar así la voz súper chévere Y bueno, pues esa es la idea Así que bueno, a lo que vinimos vamos, mijos Quiero que en este día me acompañen a ver un video de esos que nos emocionan Aunque lastimosamente a veces es por una razón más relacionada con el tema de las guerras Pues ni modo, así es la vida Es una realidad que nos ha tocado vivir Y en este caso, pues obviamente esos enfrentamientos Enfrentamientos entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, acompáñenme a ver este video que tiene como título El día que México derrotó a la marina estadounidense Como siempre recuerden dejarse like, suscribirse a mi canal, activar la campanita Y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales Eso sí, mijos, apóyeme ustedes Porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quiénes? Así que bueno, ahora sí, con toda ¡Nos fuimos! Es la última década del siglo XIX Estados Unidos es una nueva potencia industrial y militar Que busca desesperadamente un paso interoceánico Para conectar sus puertos en el Pacífico y en el Atlántico Potenciando enormemente su economía Y para lograrlo está dispuesta a ocupar el Golfo de Tehuantepec en México La punta de lanza de su ataque Será la séptima flota Compuesta por cruceros y un acorazado Que tienen la misión de bombardear el puerto de Salina Cruz Para posteriormente desembarcar y forzar a México a ceder la región Todo para construir un canal Que conecte al Pacífico con el Atlántico Sin embargo, en su ataque se encontrará con una inesperada sorpresa El puerto mexicano cuenta con artillería pesada Que los mexicanos al mando del general Manuel Mondragón No dudarán en usar A lo largo de la batalla los buques estadounidenses Resultarán gravemente dañados Y su flota se verá obligada a retirarse para siempre Pero cómo fue que México logró derrotar a la poderosa flota estadounidense Cuál era el secreto de la artillería que salvó a México Y por qué esta gran batalla ha caído en el olvido En realidad no existe una respuesta corta Y si quieres averiguarlo Ponte cómodo y quédate a ver esta historia de guerra Esta no la había escuchado La verdad es que no A finales del siglo XIX Estados Unidos era una potencia emergente Cuyo poder industrial y militar Crecía a pasos agigantados Y uno de los principales motores de su economía Era el comercio marítimo No solo con otras naciones Sino entre su costa este y oeste Bastante lucrativo Pero también bastante lento Para seguir siendo una potencia en ascenso Estados Unidos tenía dos opciones Aceptar el liderazgo francés En el proyecto del canal de Panamá Y enfrentarse a las enfermedades El clima y el terreno escabroso O optar por una vía más llana y cercana En el Golfo de Tehuantepec En México El primer intento estadounidense Fue una negociación con el gobierno mexicano En ese entonces encabezado por el general Porfirio Díaz Un hombre que en su juventud Atestiguó la intervención estadounidense en México En 1846 Y que luchó contra los franceses En la batalla de Puebla en 1862 Porfirio Díaz sabía muy bien que no podía confiar en los extranjeros Inmediatamente rechazó la oferta estadounidense Que planteaba la compra de los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco Eso sin olvidar que Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca Y jamás vendería su tierra natal Por su parte Estados Unidos intentaría hacerse con toda la región Incitando levantamientos populares y de colonos estadounidenses Pero la rápida acción del gobierno mexicano y su ejército Evitaría cualquier acción independentista Porfirio Díaz no iba a permitir Un error como el que propició la pérdida de Texas Sin embargo, las rápidas acciones del gobierno y ejército mexicanos No le dejaron otra opción a Estados Unidos Más que dejar de lado sus juegos sucios y sutilezas Para finalmente enviar su flota de combate frontalmente contra México Casi 50 años antes, México había sido sorprendido por su enemigo Pero esta vez conocía todos sus trucos y estaba más que preparado En aquel entonces México tuvo la fortuna de contar con un general brillante Y con muchísima inventiva Llamado Manuel Mondragón Mismo que se volvió célebre Por el desarrollo de un cañón de campaña El desarrollo de un fusil de repetición Y aún más importante Se encargó de artillar los puertos de Salina Cruz en el Pacífico Y el puerto México en el Atlántico Lamentablemente y a causa de la revolución mexicana No existen muchas imágenes ni registros históricos precisos De los hechos que le precedieron Siendo que algunos de estos eventos Llegan a nosotros por relatos orales O crónicas recopiladas años después de los hechos Sin embargo, tenemos evidencia sólida de que ocurrieron Esta es la única imagen que sobrevivió de la artillería masiva Con la que contaban los puertos mexicanos Y que de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Fue capturada a principios de la década de 1900 Con una única anotación Cañón de 12 metros de largo Construido por instrucciones del general Mondragón Lamentablemente no existe ningún registro histórico Que nos aclare su calibre y alcance Pero estudiando la artillería de la época Resulta evidente que se trató de piezas de artillería De entre 305 y 350 milímetros Que sólo pudieron provenir de Estados Unidos o de Europa Una de las cosas que a mí me parece interesante Es justamente de ver en esas áreas Es como la ciencia jugó un papel fundamental Mucha física detrás de eso Mucha química inclusive también O sea, como la ciencia inclusive pues se ha usado Y ha sido necesaria en todos los aspectos Incluyendo la guerra La teoría más aceptada Indica que esta artillería Habría sido fabricada en Alemania Por la firma Krupp Que para 1880 Ya exportaba cañones a más de 46 naciones Y se caracterizó por fabricar las piezas de artillería Más potentes y precisas de su época Todas las piezas estaban en su lugar Para una de las batallas navales Más importantes y decisivas para México La fecha exacta de la batalla se ha perdido en los registros históricos Debido a que fue una de las últimas grandes acciones militares de México Antes del estallido de la revolución mexicana De acuerdo a los relatos de los testigos de la batalla Todo comenzó un día normal en el que se montaba guardia en el puerto de Salina Cruz Sin embargo los vigías pronto divisaron una formación de buques de guerra Que resultarían ser estadounidenses Los relatos no especifican los buques que se vieron involucrados en esta acción militar Sin embargo se destaca que era una formación de cruceros encabezada por un acorazado Los cuales habrían avanzado directamente hacia el puerto mexicano Y sin poder establecer sus intenciones La artillería mexicana abrió fuego Los cruceros estadounidenses de la época Estaban armados con cañones de 6 pulgadas o 152 milímetros Y tenían un alcance efectivo de 8 mil metros Sus acorazados estaban equipados con cañones de 13 pulgadas o 330 milímetros Pero su alcance efectivo era de tan solo 10 mil 900 metros En contrapartida a la artillería mexicana tenía un alcance de acuerdo a los relatos De unos 15 mil metros Y al estar montada en tierra Tenía una mejor precisión Y era mucho más difícil de neutralizar Ganando una ventaja de 4 mil 100 metros En la que los buques estadounidenses estaban indefensos Y podían ser atacados por la artillería mexicana Lo cual terminaría siendo un factor decisivo De acuerdo con los relatos El primer buque impactado fue un acorazado estadounidense Que sufrió graves daños Y mientras los proyectiles llovían alrededor de otros buques Finalmente el comandante estadounidense decidió retirarse Para evitar más daños Ante la imposibilidad de devolver el fuego Tras varios intentos Finalmente los estadounidenses se retiraron Y jamás volvieron a intentar una acción militar Contra los puertos que se encontraban protegidos por esta artillería Siendo que incluso en múltiples negociaciones Los estadounidenses exigían la retirada de estos cañones En los puertos mexicanos Anticipando su fracaso en México Los estadounidenses compraron las obras del canal de Panamá a los franceses Y en 1903 valiéndose de trucos y sobornos Arrebatarían Panamá a Colombia Apoyando la proclamación de independencia de la república de Panamá En 1904 se iniciaron los trabajos de construcción en el canal de Panamá Y se concluyeron en 1913 Y finalmente el 15 de agosto de 1914 Estados Unidos inauguró su tan ansiado canal transoceánico No sería hasta 1999 que el control del canal de Panamá Pasaría a manos del gobierno panameño Y tendrían que pasar varios años más Para que México redescubriera su historia Y recordara el día en que los cañones de Salina Cruz Derrotaron a la marina estadounidense Y evitaron que México fuera partido en dos Si este video te pareció interesante Te invitamos a suscribirte a historias de guerra O si ya lo estás a darle like y compartir el video Bueno pues ahí la tienen ustedes esta historia de guerra Antes de decir cualquier cosa quiero hacer la aclaración De lo que yo pienso con respecto a la guerra Y creo que la mayoría de los seres humanos La mayoría, por eso lo digo Pensamos Y es que vivimos en un planeta tierra Tan lindo Que nos brinda todo Literalmente todo Todos los recursos para que seamos felices Pero nosotros como humanidad Dentro de todo lo que hemos avanzado Nos cuesta compartirlo Esa es la realidad Y por eso se arman las guerras Porque unos quieren más recursos Quieren más dinero Quieren más poder Sobre todo poder Y pues pasa lo que pasa Espero que en ese crecimiento En ese proceso de la humanidad Algún día Las cosas vayan a cambiar Y ya no nos estemos Matando entre nosotros Ni haciendo lo que Todavía seguimos haciendo Pero ese es el proceso Justamente del crecimiento De la humanidad De nosotros como especie ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si el video Obviamente Te manda a emocionarte Por la victoria De los mexicanos Lo cual está bien Ustedes saben Mi gran amor y cariño Hacia México Pero al mismo tiempo Del otro lado Siempre van a ver ¿Qué? Seres humanos también O sea, tanto en las guerras Que México ha ganado O haya perdido Siempre van a ver víctimas Siempre van a ver muertos Y al otro lado Que bien Seres humanos también Entonces para hacer la aclaración De que la guerra No se debe No debería establecerse Bajo ninguna condición Pero ya que sucedió Porque justamente Los dirigentes Lastimosamente Son los que Toman esas decisiones Y mandan a la gente A los militares A invadir A saquear Y hacer otro tipo de cosas Pues ¿Qué hace uno? Defenderse Y en este caso ¿Qué hace México? Pues defenderte Yo siempre he leído En los comentarios Que ustedes me escriben Es que a México No le gusta pelear A México le ha tocado Defenderse De todas las naciones Que han querido pelear Contra ellos Y tienen toda la razón Los han querido invadir Porque están llenos De muchos recursos En muchas cuestiones Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Se siguen librando Muchas batallas Entonces claro Por defenderse En este caso Pues Tuvieron que utilizar Estos cañones Que pudieron derrotar A la marina estadounidense Y uno dice Pues es que En ese aspecto Eso pues toca Porque uno tampoco Se puede dejar Entonces Porque mientras uno Es bien tranquilito Y ay si no pasa nada Los otros si toman ventaja Y harían y deshacen O sea Es justamente por eso Que yo siento Que el mexicano Tiene esa fuerza En su corazón Y es tan patriota Y es tan guerrero Justamente porque A las malas Les ha tocado defenderse Quieran o no quieran Les ha tocado Generar estrategias Para no dejarse Pisotear Para no dejarse Invadir Y es justamente Ahí donde está Pues el tema Es un problema Y lo que yo estaba Mencionando a la mitad Del video Vean ustedes también El papel que ha desarrollado La ciencia Porque no es simplemente Decir vamos a diseñar Ahí el cañón Y ya O cualquier arma Para la guerra Sino de toda la ciencia De todos los científicos Que habían detrás de eso Porque acuérdense Que no había mucha información Todo se tenía que hacer Muy empíricamente Y decir Bueno si yo quiero Que este cañón Tenga un movimiento Parabólico Con este ángulo Lo que alcance Tanta distancia Cuáles son los cálculos Que tengo que hacer Para que esto me funcione De esta manera o de la otra De que va a estar cargado Si en algunas ocasiones Colocaban pólvora Entonces ok Viene la química Y dice ok Qué hacemos aquí Cuáles son las mezclas Que tenemos que hacer Para que el explosivo Sea más efectivo Bueno todo este tipo De cosas Y yo creo que eso también Es algo que uno A veces no le da tanto El crédito Y es que todas Estas áreas también Están completamente Incluidas dentro De dentro de la guerra Así como lo económico Como lo social Como la gente Como todas las circunstancias Que pasaban alrededor de eso Conclusión del tema Pues que bueno Que México no se dejó Porque si es la verdad Como les repito Lásimosamente es así Y pues que bueno Que pelearon Que ganaron Y que no se dejaron Porque si aún Y con todo lo que Pelearon Y todo lo que pasó Les hicieron muchas cosas Les quitaron mucho territorio Pues imagínense Donde no hubiera sido así Pues las cosas como son Las cosas como son Y ustedes saben Que yo vivo aquí En Estados Unidos Y le agradezco mucho A este país Por abrirme las puertas Por darme la oportunidad De trabajar De revalidar mi carrera De tener una buena vida O sea buena vida normal No es que Ah soy aquí La mejor dicho La super millonaria No Pero siempre he dicho Que no tengo nada Contra la gente de a pie Contra el estadounidense Que vive acá En el mismo sistema Ellos Ellos no tienen la culpa De lo que los Que están allá arriba Toman las decisiones Y manejan las fichas A su antojo Ustedes ya saben Que ese siempre ha sido Mi pensamiento Y con respecto A lo que decían En el final De cómo Estados Unidos Se había dueñado Del canal de Panamá Hice una video reacción Sobre ese tema Y leí muchos comentarios La verdad No conocía ese otro lado De la historia Así que siempre van a ver Dos versiones Muchos de ustedes Me decían No Alexa Pero es que Panamá no la estaba pasando bien Cuando era parte de Colombia Eran esclavos Las hacían vivir bajo condiciones Muy muy precarias Y Estados Unidos Los ayudó Independientemente Bueno No sé Ahí siempre van a ver Más versiones De la historia Yo creo que uno Tiene que estar abierto Ver las evidencias Y escuchar Así que bueno Mis queridos Espero que se hayan emocionado Con este video Donde se demuestra Que los mexicanos Siempre pueden Carajo Entonces que Viva México Y bueno Pues para adelante Mijos Como siempre Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar este like Suscribirse a mi canal Activar la campanita Nos vemos en mis otras redes sociales Ha llegado la hora De ser mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicana Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito chaito